Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Ok, muchas gracias Mario. Bienvenido. Vamos a esperar a que se incorporen unos, algunos de sus compañeros para poder iniciar. Gracias. 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 Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve. Sí. Gracias, Alejandra. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Sean ustedes bienvenidos al curso, ¿Verdad? Excel básico. Vamos a iniciar la cuarta y última semana, ¿Verdad? Por acá estoy checando en el sistema, ¿Verdad? Y cómo se llama? A las personas que ya. Que ya, que ahí lograron hacer, por ejemplo, su. Sus evaluaciones. Estoy. Hoy. ¿Verdad? Entonces, yo espero que la mayoría ya vaya por, ¿Verdad? Alejandra del Pilar no está aquí ahorita. Alejandra, ¿Usted cómo aparece en el sistema? No sé si como Karina, Alejandra, Meléndez, Arriola. Karina, vamos a ver. No sé si estoy con el correo a la empresa o de, o el personal, no recuerdo. Ah, ok. Si veo que la mayoría ya está por la cuarta semana. Karina, Alejandra, Meléndez. Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Vamos, vamos bastante, vamos bien, ¿Verdad? Vamos bastante bien. Este, usted va a poner setenta y cinco por ciento prácticamente, ¿Verdad? Solamente faltaría esta semana los tres laboratorios y el examen de fin de curso, ¿Verdad? Eh, veamos, eh, sí. Mario Alexander Reyes no está por acá. Hola, Mario. La tercera semana no ha hecho los laboratorios, Mario. No, me retrasé, pero hoy lo termino. Vaya, sí, porque lo tengo acá en cero, a usted. No, pero ya hice los primeros dos módulos, las primeras dos semanas. No, 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 me refiero a la semana tres, a la semana tres. Ah, sí, sí, esa semana tres, sí, pero hoy lo termino. Ok, ok, está bien entonces. Muy bien, Lorena Guadalupe, estamos bien. Ah, ok, muy bien, vaya. Bueno, vamos a comenzar entonces con el, con el tema de hoy. El tema de hoy es también bastante sencillo. Ya que vamos a ver un tema que nos va a ayudar en forma, a darle formato de estilo a nuestra, a nuestros trabajos, ¿Verdad? Vamos a comenzar. Bueno, recuérdense que, eh, vamos a ver esta semana tablas y gráficas, y gráficos, perdón, en Excel. Esta es la sesión número trece y el tema de hoy es tablas en Excel. Ok. El objetivo es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Ok. Entonces vamos a estar viendo a lo largo de esta hora, eh, cómo, eh, poder, eh, convertir una, un simple rango en una tabla, eh, un poco más sofisticada. Ok. Muy bien, vamos a comenzar con la teoría. Y es que las tablas en Excel, obviamente, son un rango de celdas con datos estructurados, las cuales contienen información obviamente relacionada entre sí. Nosotros hemos estado trabajando a lo largo y ancho de estas trece, de estas doce sesiones anteriores con datos relacionados entre sí. Pues acá pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, una tabla puede contener la información de los clientes de una empresa o podemos colocar los datos de los, de los productos en otra tabla. O sea, podemos ir, eh, diversificando el contenido que estas tengan y para que estas puedan ser mostradas. Cualquiera que sea la naturaleza, dice la presentación de los datos, cada una de las filas de las tablas tendrán la información de una sola entidad. Normalmente nosotros trabajamos que cada fila es un registro, ¿Sí? Dice acá, por ejemplo, una tabla contendrá toda la información de un solo cliente o de un solo producto. La información de la fila estará dividida, a su vez, en varias columnas, las cuales definen un dato específico. Ya vamos a ver más o menos a qué nos referimos con información de un solo cliente o un solo producto específicamente hablando. Por acá tenemos un ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos una, vamos a conferir, vamos a construir una tabla, mejor dicho, usando los campos nombre del cliente, domicilio y teléfono. ¿Sí? Es decir que esos tres apelativos que acabo de mencionar son los títulos o los encabezados de las filas. Nombre del cliente, domicilio. Perdón, o teléfono, ¿Sí? Entonces nosotros podemos armar una, una pequeña agenda electrónica, ¿Verdad? Y cada fila va a ser un dato de una persona distinta, ¿Sí? Entonces Excel, como les decía, esos tres elementos, nombre del cliente, domicilio y teléfono, serían los encabezados y estarían en la primera fila. Los cuales describen la información que se almacenará en cada columna. O sea, en una sola columna van a ir todos los nombres de los clientes. En otra columna van a ir las direcciones. Y en el último van a ir los teléfonos. ¿Cómo lo vemos a continuación? Tenemos clientes, nombre, domicilio y teléfono. Y nótese que al introducir los datos de esta manera, dejamos la información lista para crear oficialmente una tabla en Excel. ¿Sí? Ok. Veamos cómo sería eso. Vamos a hacer, vamos a abrir nuestro Excel. Vamos a abrir nuestro Excel. ¿Verdad? Vamos a dejar la fila 1 sola y le vamos a poner aquí que son nuestros clientes. Acá le vamos a poner nombre, dirección y teléfono. Ok. Muy bien. Vamos a dejar un espacio prudente. Bueno, los teléfonos no, pero el teléfono casi siempre sí, ¿verdad? Tenemos acá a Germán Domínguez. Germán Domínguez. A Arturo Cardoso. A Raúl Morquecho. A Verónica Rodríguez. Y a Teresa Ornelas. Vamos a tener los teléfonos. Vamos a empezar. Vamos. Vamos. Gracias. Ok. Tenemos nuestra información. Sí. Y vamos a crear de esto lo que es una tabla. Fíjense bien. Nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Realmente para hacer esto, una tabla, ¿Qué es lo que necesitamos? Voy a mover esto para acá. Voy a eliminar esta columna. Vamos a poner aquí. Combinar. Negrita. Y le vamos a dar más tamaño. Ok. Lo que vamos a hacer acá es convertir esto en una, en una tabla. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Hay tres formas de convertirlo en una tabla. ¿Sí? Primero y para los tres métodos. ¿Sí? Para los tres métodos. Es importante que seleccionemos el rango de celdas a los cuales necesitamos que se conviertan en una tabla. ¿Sí? Ese es el primer paso. Paso dos. En fuente. Buscamos bordes. Buscamos bordes. Y en bordes buscamos todos los bordes. Miren. Y automáticamente Excel. A cada celda le genera todos los bordes exteriores. ¿Sí? Este tiene sus cuatro bordes. Este también. Entonces, al tener cada uno sus bordes. Y están en forma. Así como la tenemos acá. De este rango. Forman una. Una tabla. Miren. ¿Sí? Estamos formando una tabla. Vean. Esta es la primera forma. Aquí a nosotros le podemos dar negrita. Le podemos cambiar el tipo de letra. ¿Verdad? Le podemos poner algunos elementos centrales. ¿Verdad? Aumentar tamaño a ese tipo de letra. Etcétera. Ya le podemos dar las características que nosotros queramos. Los teléfonos los podemos centrar. Las direcciones también. Etcétera. Miren. Y ya tenemos esta tabla. Y a la hora de imprimirla. Vean. Esta tabla, obviamente. Esta tabla, obviamente, se va a ver reflejada en la impresora. ¿Sí? Estos elementos. Estos bordes se van a ver en la impresora. Caso contrario que hubiésemos puesto o lo hubiéramos dejado sin bordes. En la impresión. En la hoja de impresión. Solamente se van a ver los datos listados. Miren. ¿Sí? Pero por eso decimos que creamos tablas al ponerle bordes. Miren. También aquí hay un borde que a veces se ocupa. Bueno. Es el borde exterior. Grueso. Vean. No sé si se alcanza a ver bien. Pero el borde exterior. Este le pone un grosor al, al contorno de la tabla. Y si queremos darle un, un, eh, ¿Cómo se llama? Un color, por ejemplo, al contorno. Pues ya se lo podemos, lo podemos dibujar nosotros acá. Vean. Vean. Y ya tiene un color distinto. Ok. Muy bien. Y ese contorno, como les decía yo, este, le podemos poner grosor. ¿Sí? Y aquí ya le aumenté grosor. Vean. También le podemos poner relleno. Vean. Seleccionamos. Y aquí le podemos poner un relleno. Vean. Vean. Sí. En otras palabras, o sea, nosotros podemos estilizar las tablas. ¿Sí? Esa es la primera forma. Y después de esto vamos a poder ver los beneficios de identificar un rango como una tabla. Ya que Excel también habilitará funciones específicas. Por ejemplo, aquí. Si ustedes se fijan, al seleccionarlo, solamente podemos trabajar con esto que está acá. ¿Sí? Pero este es un formato muy básico de tabla. Yo les dije que tenemos tres, tres formas, ¿verdad? Ok. Ahora, hay que entender algo. Rango versus tabla. ¿Sí? En la siguiente imagen podemos ver la comparación de un rango de celdas que tienen los datos en el formato adecuado para crear una tabla. Es lo que nosotros teníamos acá, sin los bordes. Ese es un rango. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esto que estamos viendo acá. Lo voy a seleccionar porque, por cualquier cosa. Esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Eso. Eso que estamos viendo acá. Nosotros le llamamos rango. ¿Sí? Es un rango. ¿Sí? Aquí lo voy a escribir. Es un rango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se establece desde dónde hasta dónde. Desde a dos hasta c siete. Entonces es un rango. Pero, pero, la pregunta es, ¿En qué momento este se deja de ser un rango para convertirse en una tabla? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué momento esto, que era un rango, o sea, esto que tengo seleccionado, dejó de ser un rango para convertirse en una tabla? A ver. ¿Pregunta? Es pregunta de examen. ¿En qué momento, señores? Desde que le ponemos los bordes, ¿no? Correcto, Alejandra. Muy bien. Desde el momento en que le ponemos bordes, dejó de ser un simple rango y se convirtió prácticamente en eso, en una tabla. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Rango versus tabla. ¿Sí? Entonces, en esta imagen que vemos a continuación, acá es una, es un rango. Miren, acá. Acá es rango. ¿Sí? ¿Ok? Esto es un rango. Pero cuando a ese rango nosotros, inclusive le aplicamos un formato tabla, ya lo vamos a ver. Entonces, deja de ser un rango para hacer una. Una tabla. Una tabla, miren. ¿Sí? Hay que ver eso como totalmente, como algo distinto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí solamente estaban los datos apilados por nombre, dirección y teléfono. Pero ya acá ya tienen un formato, un formato llamativo, un formato que involucra colores, que involucra filtros, puede involucrar estilos, tamaños, ¿verdad? O sea, efectos a lo que es la información y incluida en la forma de una tabla para poder ser impresa. ¿Sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Que no es lo mismo un rango de datos, como lo tenemos acá, ¿verdad? A una tabla que ya tiene un estilo, que un estilo el cual nosotros se lo sé, se le hemos dado. ¿Sí? No sé si se ha comprendido hasta el momento, si hay alguna pregunta. Permítame un momento, por favor. Gracias. 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 Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. La diferencia que hay entre rango y tabla. Podemos decir que se ha comprendido esta parte de la teoría. ¿Qué dicen ustedes? Sí, se entiende. Ok, muchas gracias. María Hortensia, ¿nos iba a decir algo? Solo que sí lo entendí, profe. Eso lo iba a decir. Ah, ok. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Como les digo, el tema es bastante sencillo, pero vamos a ver un par de cositas diferentes. Dice por acá que los datos del rango cumplen con las características que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, desde A1 hasta C6, que contiene información de clientes y la primera fila tiene los encabezados que indiquen el tipo de dato almacenado en cada columna. Lo que decíamos, nombre, domicilio y teléfono. Cuando vamos a hablar de tabla, vamos a hablar de un elemento el cual tenga esos indicadores. Es un indicador también, porque si yo solamente tengo los valores, ¿verdad? Entonces sí puede ser una tabla, pero no es una tabla que me indique a mí de qué estamos hablando. Es como que yo ponga esto, miren, en otra hoja. Sí, así. Así como están acá. Si ustedes ven este elemento, este rango, ustedes qué van a pensar qué es? No tiene nada arriba, no tiene nada a los lados. Entonces, ¿qué podemos pensar qué es? O sea, como es tan predecible lo que estamos escribiendo, lo que tenemos escrito, podemos pensar en una agenda. Pero si usted tiene, por ejemplo, nombre, dirección y teléfono. Entonces, ahí sí. Este es el encabezado de todos los nombres. Este es el encabezado de todas las direcciones y este es el encabezado de todos los números. Y si acá le pongo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Esto me indica el número de empleados que tengo, por decirlo así, o el número de agendados que tengo. Sí, entonces ya aquí, esto ya lo puedo convertir en una tabla. Sí, por qué? Porque ya tiene indicadoras y tiene, por ejemplo, también otro, otro elemento que nos indica que es un, que cada uno de ellos es un elemento diferente. Por ejemplo, cuando yo digo 1 acá, estoy hablando del registro 1. Eso quiere decir que el registro 1 no tiene que ver nada con el registro 2 con respecto a sus datos. Solamente que si este es 1 y este 2 indican de que estos pertenecen a un mismo elemento. En este caso podríamos hablar de mi agenda electrónica. Sí, o si es una nómina de empleados a mi empresa, o si es de nómina de empleados a la nómina que tenemos que pagar cada 15 y cada 30. Un ejemplo. Sí, entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo que tengamos solamente esta información por ahí a que tengamos los indicadores. Sí, ojo, tenemos que tener muy en cuenta la parte de los indicadores. Entonces, este es un registro. Este es otro registro. Este registro no tiene que ver nada con esto. Sí, ok. Vamos a hacer un tercer registro. Registro. Sí. Registro. General. Ok. General. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer una. Una. ¿Cómo se diría? Digámoslo así. Como una especie de formulario. ¿Verdad? Para, por ejemplo, cuando nosotros vamos al DUI, a sacar el DUI, ¿Verdad? Obviamente nos piden varios elementos. Sí. Lo vamos a hacer por acá. Digamos, primero vamos a sacar algo como correlativo. Sí. Luego serían los apellidos o apellido paterno. apellido materno. Primer nombre. Segundo nombre. Como hay personas que tienen tercer nombre, ¿Verdad? Entonces vamos a poner tercer nombre. ¿Verdad? Vamos a poner lo principal. Fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento. ¿Sí? Vamos a ir agregando por acá algunos elementos para. ¿Verdad? Como les digo, esto sería como un registro. ¿Verdad? Como lo que hacen cuando nosotros vamos a sacar el DUI. Vaya, luego de la fecha de nacimiento. Obviamente el sexo. ¿Qué más? Veamos a nombre completo del padre. Nombre completo madre. Me voy a quedar hasta ahí, por el momento. Vamos a hacer un registro pequeño. ¿Sí? Ok. Ok. Va. Entonces esto es lo que yo les digo. ¿Sí? Acá tenemos, digamos que tenemos en fila, un ejemplo ahorita. Vamos a tener en fila 10 personas. ¿Sí? 10 personas que hoy cumplen 18 años. ¿Verdad? Que cumplen 18 años. Sí, 18 años. Sí, 18 años. Vamos a tener en fila. Ya lo vamos a poner por ahí. Ok. Por ahí creo que lo tenemos. Entonces, esto que tengo ahorita, ¿es una tabla o no es una tabla? Pregunta. ¿Esto que tengo ahorita es una tabla? Todavía no. Todavía no. No es una tabla, ¿verdad? ¿Por qué no es una tabla? No tiene vueltas. Exacto. Si yo lo mandara a imprimir, ¿verdad? Me saldría solamente los elementos en su orden, ¿verdad? Ahora bien, entonces vamos a poner aquí, voy a poner algunos. Lugar de nacimiento, Santa Ana, sexo masculino, nombre del padre. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a poner. Vamos a poner. Si Alfredo, Castaneda, Viola, y María de Los Ángeles. Cabanza de Castaneda. Vale, esto se va a hacer por cada persona, fíjense bien. Por cada, cada una de esas personas, ¿verdad? Que van a llegar a sacar su DUI por primera vez. Imagínense. Ok. Voy a poner esto por acá para que se vea un poquito mejor. Ok. Por lo general y casi siempre estos son como los más largos, pero igual. Ok. Muy bien. Entonces, ahora. Yo al momento de seleccionar el rango de los valores y aplicarle todos los bordes en ese momento, ahora sí, vamos a decir que esto es una, esto es una tabla, ¿verdad? Ok. Esta es una tabla. Al llenar la información y al tenerla. Ahora bien, cuando estamos, como les decía, esto es un, ¿qué es esto? Es un. Toda esta parte, toda, 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 toda esta parte es un. Un qué. Un. Rango. Rango. No, el rango es toda la, todo el elemento que se marca de la tabla. Toda esa línea pertenece a una sola, a un, a una sola, a un solo elemento. Sí. Son de esta persona. Vean. Sí. Ok. Todos estos datos que aparezcan a la derecha de este nombre le pertenecen a esta persona, a Luis Steven. Sí. Entonces, esto es un registro. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Nosotros, en la gran base de datos del Salvador, que está en el R, R, N, P, N, creo que es, si no me equivoco. Nosotros ahí estamos registrados. A través de qué, qué elemento nos identifica a nosotros como salvadoreños. Sí. El DUI. Correcto. Entonces, a este, a esta persona que se viene a inscribir al final de su proceso, lo que está esperando es asignación de DUI. Miren. Sí. Se está esperando que se le asigne porque como acaba de cumplir los 18 años, verdad, entonces aquí ya merece, ya merece que se le asigne un DUI, verdad, un código. Ese código, ese código identifica a toda la información que él tiene. Eso es, eso es como lo mínimo, porque no quería llenar todo, todo el, todo el material ahí y que se me perdiera. Pero ahí que falta, ahí falta, ahí falta, cómo se llama la dirección, ahí falta, cómo se llama el municipio y departamento de donde nació. Yo solamente le puse el lugar de nacimiento, hace falta los folios de la partida de nacimiento, todo lo concerniente a la documentación, verdad. Tiene que presentar una serie, las huellas que también se digitalizan, verdad, este. Qué más tiene que pasar una entrevista, o sea, todo eso, pero en la, en la parte del cateo de la documentación, verdad, es esto, se le llena todo esto, verdad. La primera, su nombre, su nombre, su nombre, la edad, el día, el mes, el año de nacimiento, justamente la dirección de, de, de residencia, verdad. Otro elemento, este, el NID, si lo tiene, aunque ahora creo que ya no va a ser obligatorio. El tipo de sangre, y a mí me acuerdo que es todo lo que piden, verdad, en, en el formulario de. de para sacar el DUI como ya hace bastante y uno solo va a renovar verdad entonces obviamente de ahí que ya uno ya tiene su número de DUI uno ya sale y ya ya tiene este registro ya está registrado como salvadoreño mayor de 18 años sí entonces pero esta es una forma miren esta forma es a través de los bordes sí también podemos hacer otra sí vamos a poner así también podemos hacer otra cosa esta es la segunda forma miren la primera forma fue a través del menú insertar opción fuente y en fuente bordes ahora el segundo es seleccionando todo y ahora nos vamos a formato como dar formato como tabla en estilos miren lo podemos hacer aquí miren queda de esta manera sí bien si al darle clic va a quedar con ese formato miren sí bien pero estos son formatos de estilo aquí le vamos a dar formato como tabla y miren al posicionarnos sobre ella nos pregunta si la queremos crear como tabla miren pero fíjense bien la ya vamos a ver algo una diferencia entre 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 la primera forma y esta y la tercera forma que que es similar a esta le vamos a dar aceptar porque le vamos a ese es el rango que vamos a ocupar como tabla y además de eso él me pregunta si la tabla tiene encabezados y yo le estoy diciendo acá con el cheque que sí si no tuviera solamente le quito el chequecito pero como yo sé que tiene encabezados le doy a aceptar miren vean y entonces ahora excel me convierte la tabla en una tabla inteligente sí ok y vamos a ver a qué me refiero con tabla inteligente es una misma es la misma tabla sí con la única diferencia que podemos hacer muchas cosas de filtración en ella ok por ejemplo aquí le vamos a asignar un número 0 4 5 0 9 9 0 4 6 7 8 0 7 ok muy bien fíjense bien que ahora estando aquí dentro de la tabla yo tengo acceso a este menú miren antes cuando cuando sólo le puse bordes no tenía acceso a un menú exclusivo pero hoy sí porque ahora excel ha entendido que este elemento es una tabla miren y tengo un menú solamente para él le puedo poner tabla 1 o le puedo poner registro parte 1 por ejemplo registro parte 1 ah perdón este se me olvidaba que debe debemos de tomar en consideración estos elementos comienza con una letra o un carácter de subrayado dice ok no incluya espacios y no está no está en conflicto con un nombre existente entonces aquí lo que le voy a poner es registro primera primera parte sí y ahora sí vean entonces cuando yo seleccione todo esto estoy seleccionando la tabla completa miren ahora yo puedo hacer un segundo registro vean voy a tomar esto sí lo voy a pegar acá esta no tiene nombre todavía vean sí y no la he convertido en tabla todavía entonces aquí le voy a poner partida número folio número departamento municipio alcaldía vamos a poner vean vamos a seleccionar sí ahora nos vamos a venir a dar formato de tabla el mismo formato tiene encabezada y le damos a aceptar vean sí y esto también le podemos poner nombre miren registro segunda parte creo que era verdad vean y este registro primera parte este registro segunda parte entonces tengo dos tablas ven sí entonces les decía de que tenemos esto acá y tenemos todo esto para para hacer si nosotros queremos usarlo podemos usar segmentación de datos a través de lugar por ejemplo imagínense que tengamos veamos fecha lugar de nacimiento le damos a aceptar aquí ahorita tengo una segmentación de Santa Ana si yo agrego a Galdámez González Carlos Mauricio por ejemplo noventa 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 dos mil tendría treinta y dos años veamos que aquí le voy a poner San Metapán lugar de nacimiento Metapán vean el lugar vean esta tablita y al darle siguiente se agrega si M Miguel Ángel Palma María Isabel González imagínense que yo tuviera Moreno Ernestina del Carmen ella es el treinta del siete del ochenta del noventa del ochenta y nueve ella tiene tendría eh quiero ver treinta y tres años creación si le ponemos acá Santa Ana femenino y le ponemos José Mario Moreno y Luisa Lorenzo hasta ok imagínense si yo quiero por ejemplo ver los de Santana le pulso acá y miren si yo quiero ver los de los de Metapán pulso acá verdad y en blanco los que no tienen nada ahorita le damos aquí eliminar y nos vuelve a mostrar toda la tabla miren estos son para hacer filtros rápidos vean si vamos a quitar entonces nos permite hacer una serie de cosas por ejemplo estas de la segmentación si eh digamos que hubiese que estuviese un campo completito verdad vamos a ver acá quitar duplicado dicen en este caso no sé por qué no nos está quitando los duplicados ok entonces vamos a seleccionar todo creo que no sé por qué no permite voy a revisar bien este de quitar duplicado pero no tendría que también tengo otra opción fíjense que eh por ejemplo eh agregar fila de totales si este fuera una una tabla por ejemplo donde tuviera tuviera que ver números si por ejemplo aquí pudiera sumar eh sumar vean aquí podría contar aquí hay cuatro personas imagínense que agrego a eh Alcántara Rosano José Manuel es el cuatro el uno del noventa y uno treinta y uno eh vaya cuando yo agregué la edad cumplida vean ya me aparece el cinco o sea que mientras yo no agregue ahí no cuenta o puede ponerme el promedio por ejemplo de edad miren aquí este va a tener treinta y uno si este es de metapan de masculino mi papá se llama Fulgencio José Alcántara y la mamá se llama Carlota Lozano ok si vamos teniendo conforme se van agregando si esta fuera una nómina de pagos esta tabla sería mucho más eh más bonita verdad entonces eh la forma en la que agregamos la tabla la creamos se recuerdan si es a través de dar formato como tabla y seleccionamos aquí el estilo por ejemplo imagínense que ya no me gustó aquel estilo se lo puedo cambiar ven si y ya lo arreglo de manera eso si lo tengo que estar haciendo porque me lo me lo va a arreglar de manera que como como el como especifique yo verdad como lo quiero ver si ve ok esa es la segunda forma miren vamos a hacer otra hoja esta hoja se la voy a esta captura se la voy a mandar para que ustedes la puedan hacer como práctica en su en una en un libro de excel ok la tercera y última forma si para insertar tablas es algo similar vamos a hacer una nómina de pagos si vamos a poner un correlativo un código apellidos nombres sueldo si sueldo vamos a poner el is uy me faltó una s el fp el fsb la renta vamos a poner que el que hay anticipos ahora luego día horas extra pago horas extra si días festivos pago días festivos bono incentivo sueldo sueldo aquí me falta total de descuento total de incentivos sueldo final o total muy bien recordemos el 3% el 6.25% el 7% y el 10% ¿Verdad? eso hay que tenerlo en consideración vamos a insertar una fila vamos a pasar a nómina de pagos para arriba ¿Verdad? vamos a combinar y centrar le vamos a dar mérito y lo vamos a hacer en grande ¿Ok? muy bien el CO no va a ser mucho el código tampoco los apellidos algo el sueldo recordemos que va a ser dinero ¿Verdad? todo esto va a ser dinero las horas extra no van a ser dinero ¿Verdad? horas extra y días festivos no van a ser no van a ser este ¿Verdad? vamos a arreglar esto de una sola vez a esto de una sola vez le vamos a poner un 8 no un 9 le vamos a poner ancho 9 miren esto le cambia a todo ustedes seleccionan las columnas pero desde aquí desde las letras le dan clic derecho y aquí dice ancho de columna le dan un clic y pueden normalizar todas esas columnas con el mismo ancho yo le voy a poner 9 ahorita para horas y días festivos vamos a ponerle 7 creo que tendría que ser 8,500 8 8,50 ok pago de horas extra lo vamos a poner igual que este 9 el bono y el anticipo también en 9 total de descuento total de incentivo y sueldo total ahí estamos muy bien vamos a vamos a hacer 5 ok para practicar código ustedes le pueden poner el el 19 0 0 0 89 0 1 este mismo para acá son correlativos ¿verdad? son empleados de una misma nómina ahí estamos muy bien entonces vamos a poner este aquí vamos ajustando ¿verdad? porque los nombres no sabemos casi siempre es muy bien entonces esta persona gana 480 dólares ¿verdad? y al poner el sueldo todo esto se tendría que que contestar por sí solo ¿sí? no voy a quitar el sueldo ahorita y voy a poner igual se recuerdan esta fórmula ¿verdad? igual el sueldo por el por el seguro pero a este le vamos a aplicar referencia ¿qué? ¿qué tipo de referencia le vamos a poner? absoluta correcto miren seguimos igual sueldo por esto también le aplicamos referencia absoluta esto cuando como les digo cuando ustedes ya lo estén trabajando ¿cómo se llama? bastante seguido se van a dar cuenta de que esto es bastante mecánico ¿vean? ¿sí? esto es dinero miren vamos a ponerle aquí dinero anticipo también es dinero horas extra y días festivos estos no estos son números vamos a poner 5, 6 5, 6, 5 y días festivos 2, 3 2, 3 3 así lo vamos a dejar ok el bono y el incentivo son a criterio de del pagador o sea del de quién sería en este caso del jefe ¿verdad? el anticipo es lo que pide el empleado entonces por eso esto tiene que ser lo que va aquí y esto esto y esto es lo que va acá ¿sí? porque las las horas extra y los días festivos laborados se consideran incentivos porque se supone que no a cualquier persona le van a dar a que gane más de lo que va a ganar ¿sí? por eso también se consideran incentivos y el sueldo total ¿qué sería? al sueldo le vamos a restar los descuentos y luego le vamos a sumar los incentivos o como a usted mejor le parezca con tal de que los descuentos se le resten y los incentivos se le sumen ¿verdad? entonces lo voy a hacer con un ejemplo acá y se los voy a mandar porque ya estamos 450 ven ya tiene acá esta persona pidió de anticipo 50 dólares o sea que no es mucho de horas de horas extra recuérdense que es vamos a abrir dos paréntesis el sueldo entre 30 lo vamos a manejar entre 30 días y eso entre 8 horas que son el valor por hora que se le paga a una persona o sea uno uno trabaja legalmente 8 horas al día luego esto se multiplica por la hora extra y por dos miren y ahí tenemos que le van a pagar por 450 por 5 horas extra 18.75 vamos con los días restivos vamos a abrir solo un paréntesis al sueldo lo dividimos entre 30 miren para obtener el valor por día luego eso lo multiplicamos por el número de días por 2.5 por que se le va a pagar a lo doble más el 50% de eso entonces por dos días si por dos días festivos se le van a pagar 75 dólares y esto solamente lo arrastramos miren ahí les dejo que le terminen de poner esto por ahí ok para que no no vayan a decir nada voy a poner por acá la 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 como se llama la función y les voy a mandar esto también para que les vaya quedando ahí verdad y ya lo voy a señalizar el bono y el incentivo como les digo son cosas que el jefe bien puede o bien no puede dar miren si y los incentivos también puede dar bonos de puede dar incentivos de 100 dólares o no puede dar nada ven si esto también es dinero ven si ok la renta hay en la renta hay que usar una función si ok esto se la voy a poner también vamos a poner si el sueldo es mayor o igual de 500 entonces que si esto por por esto por qué por ahí me dijeron de que solamente cuando sobrepasaban los 500 dólares de 500 en adelante se les descontaba renta pero si no no se les descuenta entonces aquí dice si E4 es mayor o igual a 500 entonces va a multiplicar a E4 por el 10% si no le va a poner 0.0 ok y cerramos miren y esta función también se la voy a poner por acá para que para que no digan de que yo no les paso las las funciones por verdad ok entonces como sería esto el total de descuento solo es una suma si usamos la función suma miren desde aquí hasta anticipo desde el seguro hasta anticipo ven y cerramos el total de incentivos cuáles serían también podemos usar suma sería pago y estos tres miren y cerramos y el sueldo total cuál sería quien me ayuda rapidito como lo harían ustedes al sueldo le vamos a restar el total de descuento pero le vamos a sumar el total de incentivo y ahí está lo que le va lo que le va a tocar pagar al susodicho ven si 500 450 60 si si arrastramos estas fórmulas vamos a tener perdón si vamos a tener los salvos entonces cómo convertimos esto en una esto en una tabla miren la tercera forma aquí ven seleccionamos nos venimos a insertar y aquí seleccionamos tabla lo mismo que en la anterior le damos aquí que tiene encabezado le decimos que sí le damos a aceptar ven y ya se nos convierte y aquí le podemos agregar fila de totales ven total de salarios aquí sería suma aquí ya me lo tomó miren el total que voy a pagar al final si y acuérdense que todo esto es es dinero verdad todo esto es dinero esto es lo que tiene que pagar con los los sueldos sin todo esto y esto es lo que va a pagar al final con el sueldo con todas las prestaciones ya de ley si vaya para poderle mandar la captura perdón estaba compartiendo le voy a poner las anotaciones para que ustedes vean este sí de dónde es es de renta miren este de dónde es es de horas es de pago de horas extra y este es de pago de de incentivo esto se lo voy a se lo voy a mandar al whatsapp ok sí preguntas hay alguna pregunta yo sé que ya me pasé un poquito entonces voy a mandar este primero esta es la hoja cuatro sí para que lo puedan hacer ustedes la hoja tres es esta permítanme que se me ha vuelto hoja tres esta hoja dos es solamente no le hicimos nada si se recuerdan pero le pueden aplicar también este efecto de tabla vean miren hoja dos sí y la hoja uno pues fue este que está acá que lo hicimos con bordes vaya ahí se los dejo para que ustedes practiquen verdad lo que sería en este caso yo le voy a compartir la presentación verdad porque obviamente ahí está aquí está cómo se crean las tablas vean esta es la segunda forma que les enseñé aquí está cómo identificar los rangos obviamente es donde están los datos y los beneficios les voy a dejar ahí para que lean ustedes los beneficios que tiene verdad el uso de y la creación de las tablas no sé no sé tengan alguna duda hasta este momento hola hola o ya se me fueron quizá todo bien ok gracias entonces les comparto les comparto ahí el enlace para que se inscriban su su asistencia por favor y nos vamos a quedar hasta ahí ok más tarde les mando lo que es la el video de donde se encuentra grabado esta clase ok así que nos quedamos hasta ahí pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana gracias gracias gracias